A esta hora tenemos actividad con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Mujeres, mujeres de Venezuela, mujer campesina, mujer trabajadora, mujer obrera, mujer indígena, mujer maestra, recibamos mujeres. Una persona que ha creído en este pueblo, lo ha dado todo por este pueblo y que sabe que cuenta con un ejército de mujeres. Llena de amor, de pasión por la patria. No hay otra manera de decirlo. Nota a propósito del lanzamiento, el gran movimiento de movimientos Josefa Joaquina Sánchez en el contexto de la gran misión Venezuela, mujer ya presente. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro. En este espacio, el pasado 8 de marzo del presente año, el jefe de Estado venezolano ordenó la creación del gran movimiento de movimientos de mujeres Josefa Joaquina Sánchez, que surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la organización de las féminas del país en la lucha por la igualdad y justicia social. Precisamente el vértice 5 de esta gran misión relacionado con la mujer participativa y protagónica responde a este lanzamiento. Vemos el amor de las mujeres venezolanas, de las mujeres que están acá presentes saludando al jefe de Estado venezolano, abrazándolo. Amor con amor se paga, decía el jefe de Estado recientemente durante un acto celebrado también con la gran misión Venezuela, mujer. En compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la primera combatiente, gritan en este espacio, vamos, Nico. Es la consigna que se escucha a estas horas de la concha acústica ubicada acá en La Carlota. En este recibimiento por todo lo alto al presidente constitucional Nicolás Maduro, es la emoción y la alegría. Vamos a escuchar el ambiente. Porque todas, porque todas, porque todas, porque todas somos una. 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 Porque todas, porque todas somos una. Soy la hierba de mis ancestras, soy el existo de la abuela bruja, soy el olvido de mis hermanas que no están. Porque todas, porque todas, porque todas, porque todas somos una. 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 Porque todas, porque todas somos una. Alá, 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 alá. Todas somos una, alá, 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 alá ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, aquel día hermoso, inolvidable, 8 de marzo de 2024, llegó al panteón Josefa Joaquina Sánchez y la gran Eulalia Burós. La fuerza de la historia, nuestra fuerza mayor, allá está Eulalia Burós, ¿no? Por allá está Eulalia, por allá está Josefa Joaquina, por allá está Juana Ramírez la avanzadora, por allá está Ana María Campos, por aquí, por aquí, por aquí veo a Josefa Camejo, por acá está Luisa Cáceres de Arizmendi. Aquí está la historia con nosotros, la historia hermosa compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, compañera Cilia Flores, compañera ministra de la mujer, compañera jefa del vértice número 5, Francis Coromoto. Ministras, compañera ministra, compañera, líderes y lideresa de todos los movimientos feministas y de mujeres del país, bienvenida. Y que todos los movimientos marchemos unidos y unidas. A mí me citaron a esta reunión, yo voy a preguntar cuál es la agenda de hoy. Ahí viene la gente de Calabozo, mira, del llano. Guarico, 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 Guarico. De llano portuguesa, las mujeres de Antímano y de Caracas, de Miranda, de La Guaira, de Trujillo. ¡Mujeres unidos! ¡Yaracuyayay! ¡Uyuyuyuy! Mira, Gabriela, necesito el repelente porque me están picando los mosquitos de que llegué. Zancud y Zancud y Zancudo, Zilita. Bolívar, dicen por allá. Aragua, dicen por acá. Hemos venido en el marco de la Gran Misión Venezuela Mujer. Quiero felicitar al Estado Mayor de la Gran Misión Venezuela Mujer y a todos los equipos de la Gran Misión Venezuela Mujer a lo largo y ancho del país. Hoy se han inscrito más de 4 millones. Perdón, corrijo. Se han inscrito en la Gran Misión más de 5.400.000 mujeres. Que han dado su voto de fe, de esperanza en la Gran Misión Venezuela Mujer. Y hemos avanzado en el vértice número 5 que venimos a trabajar hoy, el vértice de la mujer protagonista y participativa. Decidimos el 8 de marzo constituir un nuevo, unitario, diverso, abarcante y muy convocante movimiento de movimientos de mujeres que lleva el nombre de Josefa Joaquina Sánchez. Poderoso, impactante, movimiento de movimientos de mujeres. Para organizarse en las comunidades a nivel territorial, mujeres. Los comités de base a nivel de la comunidad. En primer lugar, primera matriz, mujeres. Los comités de base de las mujeres. Para el empoderamiento de las mujeres. Para la protección de las mujeres. Para la defensa de las mujeres en la comunidad. En primer lugar, comités de base. Vivos, activos, funcionales, solidarios, muy trabajadores. En segundo lugar, vamos a impulsar una segunda matriz fundamental, prioritaria. Los comités de base sectoriales de mujeres. Los comités de base de las mujeres obreras, trabajadoras, por empresas, por institutos, por industrias. Los comités de base de las mujeres, maestras, universitarias. Los comités de base de las mujeres estudiantes, campesinas, pescadoras. Y una tercera matriz, oído, tomen nota. Una tercera matriz. Los movimientos feministas que hoy existen en el país. Y que se integran plena y absolutamente de manera unitaria al gran movimiento de Movimiento Josefa Joaquina Sánchez. Todos los movimientos feministas. Todos los movimientos de mujeres. Existentes. Los partidos políticos del gran pueblo tienen su movimiento. Todos los movimientos sociales han surgido. Algunos tienen 30 años, 20 años. Aquí tenemos a la Leona de Chávez. María León que tiene bastante tiempo luchando. María León. Todos los movimientos que vienen. Está nuestra madre, chamana mayor de Sudamérica, Noelí Pocaterra, la chamana mayor. Y Noelí y María León vienen luchando por el derecho a la vida, al desarrollo de la mujer. Desde tiempos inmemoriales. Y mira que vitales, hermosas y fuertes están las dos. Vamos a darle un aplauso de amor a María León, a Noelí Pocaterra. ¡Madre India! Madre León y Madre India. Tan leales a nuestro comandante Chávez. Y yo tengo que decirle, en la batalla que me ha tocado a mí, y que me toca por muchos años todavía, leales y amorosas. Del primer día que Chávez me dejó, a todos los días que me ha tocado de esta batalla, que me ha tocado, que me toca y que nos tocará por mucho tiempo para dejar la patria libre, plena, patria potencia. Gracias, Madre Leona, Madre India. Esta lucha viene de mucho tiempo. Si el movimiento lleva la marca ética, moral, espiritual de una giganta, Josefa Joaquina Sánchez. Hablar de Josefa Joaquina Sánchez es hablar de la valentía, de la lealtad, del honor, del carácter revolucionario. Pudiera decir, mujeres de la Guaira, mujeres en general, que conocer, reivindicar y difundir la vida de Josefa Joaquina Sánchez. Y de su querido compañero de lucha, José María España, pudiéramos decir, compañera, ellos se les llamó precursores de la independencia. Y son grandes independentistas, pero las ideas que traían, que escribieron, los decretos que habían formulado, tanto como Josefa Joaquina Sánchez, como José María España, sin lugar a duda, son precursores del socialismo republicano e igualitario del siglo XXI que fundó el comandante Chávez. Y son grandes, precursores de la idea de la igualdad, de la don discriminación, que son las ideas fases del socialismo. El socialismo que tiene que ser igualdad, solidaridad, amor, compartir, convivencia, comunidad. Así que, Josefa Joaquina Sánchez representa todo lo que nosotros queremos ser hacia adelante. La valentía, la valentía, la perseverancia, el reto permanente al imperialismo colonial, los retó, cara a cara los retó. Igual que Eulalia Burós allá en la Casa Fuerte, cuando le tocó rendir su vida. La mujer venezolana es reto permanente contra el imperialismo, contra la desigualdad. La mujer venezolana es rebeldía, amorosa y permanente, perpetua. Esa es la mujer venezolana, eso fueron Josefa Joaquina Sánchez, Ana María Campo, Luisa Cáceres de Arismendi. Se pierde de vista y se ensancha nuestros sentimientos de admiración cuando vemos la vida de estas mujeres. Y entonces todo tiene explicación, Silvia. Cuando nosotros vemos la valentía de ustedes, todo tiene explicación. Dice, ¿y dónde viene tanto patrimonio? ¿De dónde viene tanta valentía? Porque la mujer venezolana, desde el primer día que apareció Hugo Chávez, lo acompañó, lo abrazó como madre y lo llevó siempre por todos los caminos protegidos. Porque la mujer venezolana, Delcy Rodríguez, fue la primera que se lanzó a las calles a buscar a Chávez el 11 de abril, hace 22 años con el golpe de Estado. Porque fue la mujer venezolana que salió a los cuarteles, a las calles, a Miraflores, a gritar, lo tienen secuestrado. ¿Por qué? ¿De dónde tanta valentía? Porque fue la mujer venezolana, y es la mujer venezolana, la primera que enfrentó las sanciones, el bloqueo, para resolverle a sus hijos, la comida, cuando nos la escondieron, cuando prohibieron que le importáramos, cuando nos bloquearon por los cuatro costados. Porque fue la mujer venezolana, la primera que acudió a mi llamado, a la producción, a la economía, al emprendimiento. Porque fue la campesina venezolana, la primera que salió a sembrar, para que hoy estemos produciendo el 100% de los alimentos en Venezuela. El milagro agrícola y económico que estamos viviendo, gracias a Dios, y gracias a la mujer. Y todo tiene explicación, todo tiene explicación en la vida. Porque ustedes, mujeres venezolanas, son la escarnación viva del espíritu de las libertadoras de Venezuela, de las libertadoras de América. En su sangre, en su sangre, corre la sangre viva, roja, rojita, de Joaquina Sánchez, de Luis Alcáceres Arismendi, de Ana María Campo, de Josefa Camejo, de Juana Ramírez la Avanzadora, de Urimare, Cacica India. Y de Hugo Rafael Chávez Frías también, primer presidente feminista de la historia. Porque ¿quién colocó a la mujer venezolana donde está la mujer? ¿Quién empoderó a la mujer venezolana? ¿Quién defendió y protegió a la mujer venezolana? ¿Quién trajo el feminismo socialista a Venezuela? ¡Cállate! ¿Y quién continuó al camino del feminismo en Venezuela? ¡Cállate! Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¡Cállate! 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 Pero para que las cosas avancen, se los digo, hoy 11 de abril, donde estamos recordando los 22 años del golpe de Estado fascista que el imperialismo preparó contra el comandante Chávez, lleno de crimen horroroso, de violencia, de manipulación, de mentiras. Fue el primer golpe mediático de la historia, dirigido de las televisoras, para entonces dominante y hegemónica. Para que todo avance, tenemos que crear lo nuevo. Tenemos que renovarnos permanentemente. Tenemos que asumir nuevos retos, mujeres. Y por eso es que yo lancé la primera gran misión de nueva generación para la mujer. La gran misión de nueva generación Venezuela Mujer. Con siete vértices. Hoy vinimos a trabajar el vértice de mujer protagonista y participativa. Yo le voy a dar la palabra a la ministra coordinadora Delis Álvarez para que nos haga un balance del vértice número 5, cuántos comités de base tenemos, cuántas mujeres de vanguardia están organizados y cuáles son las propuestas principales que vamos a ver en esta asamblea maravillosa. Delis Álvarez, por favor. Gracias, presidente Nicolás. Bueno, usted el 8 de marzo nos dio una meta a cumplir de conformar más de 200.000 comités de mujeres. Nosotras, pues, con todas estas lideresas de bases se hicieron más de 2.000 despliegues para organizar los comités en el territorio. Lo cual le hizo, presidente, que juntas, en un solo esfuerzo, le cumplimos la meta. Hoy tenemos 204.000 comités territoriales y sectoriales que conforman la gran misión Venezuela Mujer y que hoy, presidente, van a ser la base organizativa y fundamental del movimiento Josefa Joaquina Sánchez. Son 203.000 comités de base. ¿Cuál es el promedio de número de mujeres por cada comité de base? Presidente, en este momento tenemos mujeres que se han organizado entre 3 y 10, porque el sistema patria, las que están organizadas a través del sistema patria, porque, aunque incorporaron 15 mujeres, les falta confirmar, pero estamos seguras que los comités de mujeres tienen más de 10 mujeres. Las que hicimos en el territorio, que fue cuerpo a cuerpo, con todas las lideresas presentes, aprovecho, presidente, para decirle que aquí están las diputadas de la Asamblea Nacional, las lideresas históricas, nuestras compañeras, que han sido promotoras y acompañantes de todo este proceso. Entonces, lo que hicimos en el territorio nos ha permitido constituir mujeres y comités de mujeres que están entre 15 y 20 mujeres por comité en cada territorio. en el territorio. Correcto. Entonces, ya ese es el punto de partida. ¿Verdad? Vamos a escuchar a la jefa del vértice número 5, la compañera Francis Coromoto Bielma, sobre las perspectivas de desarrollo que tenemos de aquí en adelante. ¿Cuáles son los pasos, Francis Coromoto? Buenas tardes, presidente. Gracias. Saludos a todos. Bueno, presidente, estamos felices, contentas, porque hoy nace este gran movimiento, Josefa Joaquina Sánchez, sobre la base de la constitución de nuestros comités de mujeres, que hemos venido, presidente, organizándonos, registrándonos y hemos superado en esta primera fase de registro la meta que usted nos ha puesto de 200 mil comités. Tenemos el paso a paso, presidente, vamos con este gran movimiento a desplegarnos a nivel nacional con una misión. Tenemos la visión clara, es unir a cada uno de los movimientos y organizaciones políticas y sectoriales y territoriales en un gran movimiento para llevar el mensaje, para buscar a cada mujer en cada rincón de nuestra patria para seguir batallando por la igualdad y la justicia social, presidente. Llevar esta gran misión Venezuela Mujer en todos sus vértices para proteger y defender a la mujer en todas las etapas de la vida, presidente. Es correcto, los comités de base en el territorio es la garantía de que cada vértice, cada acción planificada de la gran misión Venezuela Mujer llegue al territorio a proteger, a apoyar a quien lo necesite, priorizando a la mujer, porque la mujer hoy tiene el liderazgo social, comunal. Es 70% más las voceras electas democráticamente de todos los consejos comunales del país. en más del 80% las mujeres jefas de calle y comunidad. En más del 80% las mujeres que dirigen los club en cada comunidad. La mujer tiene el liderazgo, la jefatura, ya lo tiene. si no fuera así ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería en nuestra vida sin ustedes, mujeres? ¿Qué sería en nosotros sin ustedes? Ah, yo quisiera que Cilia respondiera esa pregunta. Cilia, estamos lanzando este gran movimiento, los comités de base, pero mi pregunta ¿qué sería de mi vida sin ti? Ah, Silita. Vamos a ver. La vida sin las mujeres sería muy triste. Es imposible. Es imposible. Fíjese, presidente, que cuando veníamos llegando todavía estábamos en los alrededores y por allá sentíamos la fuerza y la energía de las mujeres aquí, que se desbordó. Las mujeres donde están desbordan fuerza, alegría, energía. Y eso lo sentimos. Y por eso, presidente, aquí en Venezuela nosotros hemos obtenido muchas victorias y faltan muchas todavía y esto gracias a las mujeres y por eso en este acto en donde vemos a todos los movimientos de mujeres unidos aquí alrededor de la gran misión Venezuela Mujer. Vemos que eso es lo que da garantía de que las nuevas victorias que están por construir, los nuevos retos serán conquistados. ¿Por qué? Gracias a la unidad de la mujer. Las mujeres debemos, como hemos estado, debemos continuar unidas en este momento alrededor de este gran movimiento, de esta gran misión unidas porque tenemos muchos retos que cumplir en el futuro y eso lo lograremos unidas, presidente, y nosotros aquí en Venezuela somos y seguiremos siendo un ejemplo y seguiremos siendo admirados para el mundo porque el mundo ve lo que pasa aquí en Venezuela y nos ven y nos admiran por nuestra dignidad, por nuestra fuerza, por nuestra energía, por nuestra determinación y eso es gracias a las mujeres de Venezuela. Así que felicitaciones, mujeres. Miren, recordé una canción. ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será sin lista? ¡Imposible! Con la mujer todo, con la mujer venezolana me resteo y más ahora con este gran movimiento de mujeres Josefa Joaquina Sánchez, más ahora, por ahora y para siempre, como diría nuestro comandante Chávez, me resteo plenamente con la gran misión Venezuela de la mujer. Fíjense, tenemos contacto con el Estado Lara, ¿verdad? Creo que el Estado Bolívar, que otro Estado y el Estado Zulia, vamos a ponerlos en pantalla, vamos a compartir la pantalla con Lara, las Guaras, las Guaras, con el Estado Bolívar, allá en nuestra Guayana, que viva la Guayana Ezequiva, porque el Ezequivo y allá en Zulia, la tierra del Sol amado, la tierra de Ana María Campos, aquí estamos, yo voy a invitar a Coralic Azucena Montes Urbina, Coralic, ven acá Coralic, un micrófono para Coralic, hola Coralic, hola Coralic, mira Coralic, también vamos a invitar, Coralic, ¿tú eres de Caracas? Presidente, soy de Caracas, ¿de qué parte de Caracas? Caño Amarillo, 23 de enero, Caño Amarillo, glorioso 23 de enero, y vamos a invitar a Eloína Montilla Segovia, Eloína, Eloína, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú eres de dónde, Eloína? Ponte aquí, yo me pongo aquí, tú te pones aquí, ¿tú eres de dónde? Del Estado Miranda, del Municipio Sucre, de la Parroquia Petare, del Urbanismo William Lara y de la Comuna Aguerrido Tamanaco, del Consejo Comunal Paz y Amor, Presidente. Bueno, del 23 de enero y de Petare, pues, ¿pa' qué más? dicen. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? Mire, yo quiero Coralit, ¿quién te puso este nombre tan bonito? Coralit Azucena. Ese me lo puso. Víganse para acá, Delcy, Cilia, Deli, Coromoto, pónganse aquí. Gracias, mi presidente. Esto es lo que queremos, estar todos así, unidos. Mi presidente, ese número, ese nombre me lo pone mi madre, mi padre, en el amor. Estaban en la playa, los corales, las azucenas, las flores, y bueno, de ahí viene mi nombre, mi presidente. ¿De ahí vienes tú? La playa, los corales, las azucenas, el amor. Y tú, con ese amor, que se te ve en los ojos, ¿cómo ves este proceso nuevo, donde vamos a un nivel superior, de organización, de este nuevo movimiento, de movimiento? ¿Qué me propones, Coralit? Mi presidente, aquí está un grupo, una cantidad de mujeres, que han propuesto, estoy aquí, en nombre de ellas, yo me quiero permitir romper el protocolo, dándole un abrazo, porque ese abrazo se lo voy a llevar a todas ellas, ese abrazo así, porque día a día, nos levantamos, nos esforzamos día a día, para traer esas propuestas, de escuchar a las amas de casa, a las que hacen el trabajo en la calle, a las que están constantemente, mi presidente, pensando en cómo ayudar, para transformar aún más, y apoyarlo a usted constantemente, y para mantener el legado, de nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Gracias. Necesitamos, como decía Simón Rodríguez, el gran Robinson de América, entre ayudarnos, entre apoyarnos, estar unidos, y unidas, cada vez más, para que llegue la salud, a la mujer que lo necesita, en toda edad, para que llegue el credit mujer, directamente al emprendimiento, para que llegue el apoyo, en la educación, y la superación, a través de la educación, para que llegue, el respaldo, a la líder, a la lideresa, para que ustedes, se empoderen cada vez más, miren, las perspectivas que tiene Venezuela, de aquí en adelante, son inmensas, si pudimos pasar, lo que pasamos, y estamos hoy, recuperando, y mejorando cada día, lo que viene para Venezuela, es grande, es hermoso, es mejor, cada vez mejor, de la mano de quien, de la mujer, de la mujer, como dice Coralip, Azucena, pero para eso, hay que organizarse, cada vez más, cada vez mejor, y con la organización, explorar los caminos, en el territorio, en cada sector, en cada movimiento, verdad, quiero saludar, veo aquí a varias, primeras combatientes, de varios estados, por lo menos, Anzuate, y Trujillo, Carabobo, de Aracuy, bueno, también tenemos, a Eloína, Eloína Montilla, ese apellido, donde viene, de Boconó, Boconó, de Trujillo, del estado Trujillo, presidente, y Segovia, segundo apellido, tuyo, bueno, mis abuelas, también dicen, que viene de Trujillo, también, a tu raíz, Trujillana, bueno, los Trujillanos, mi corazón, está en Petare, soy nata, Petareña, con raíces, y Eloína, ese nombre tan bonito, quién te lo puso, ay, presidente, me acaba de, de tocar, una susceptibilidad, por qué, chica, cuéntame, porque, es, el nombre, de una mujer, guerrera, sí, sí, de mi abuela, que hoy en día, ya no está con nosotros, pero yo sé, que desde el cielo, me acompaña a todos los niños, que Dios la llene de luz, donde está Eloína, si está con nosotros, porque estás tú, claro que sí, presidente, Eloína, y este proceso, cómo podemos hacer, Eloína, te voy a hacer una pregunta, con tu experiencia, desde Petare, desde las comunas, cómo podemos hacer, que los comités de base, se articulen, se organizen bien, empiecen a funcionar, ¿cómo lo ves tú, con tu experiencia? Presidente, por mi experiencia, es que, todos los movimientos, y todas sus banderas de lucha, se unen en uno solo, y podamos hacer, los casa a casa, ir a buscar, esas mujeres jóvenes, también, que quieren, formarse, que quieren, el emprendimiento, que están, demasiado claras, que deben de organizarse, presidente, para poder conseguir, nuestra felicidad social. Tenemos ya, 203 mil comités, hay un promedio, de 3 a 15, de 3 a 15, entre 203 mil, por 4, más 5, da como 7, quiere decir, que tenemos, aproximadamente, un millón de mujeres, precursoras, vanguardia, aproximadamente, ese poder, esa potencia, en este país, nunca había asistido, que hubiera, 200 mil comités, inscritos, y un millón de mujeres, dispuestas, y listas, al trabajo social, nunca había asistido, así que las felicito, a todas las mujeres. Gracias, presidente. y me parece, fundamental, Delcy, vamos a escuchar, a Delcy Rodríguez, ¿vale? Ah, mujer profesional, viene llegando, de la Haya, de defender, el exequivo, en la Corte Internacional, de Justicia, ¿cómo ves el proceso, Delcy? ¿qué apreciación, Delcy? ¿qué orientación, nos pudieras dar, hoy, que oficialmente, 11 de abril, nace el gran movimiento, de movimientos de mujeres, Josefa, Joaquina Sánchez? Delcy Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, muy impresionada, porque esta organización, está garantizando, que las mujeres, son una fuerza, para Venezuela, son un poder, ya, con incidencia, en la vida pública, nacional, con incidencia, en la gestión, lo que usted decía, los momentos, más duros, que hemos vivido, producto del bloqueo, criminal, el pecho de las mujeres, estuvo siempre al frente, al frente, en nombre de Venezuela, de la dignidad, de nuestra patria, en nombre, de la moral, de lo que significa, ser una mujer, aguerrida, que como usted dijo, por nuestras venas, corre sangre, de nuestras heroínas, y por nuestras venas, también, corre sangre, de Manuela Sáenz, así que, Manuela Sáenz, honor y gloria, Manuela Sáenz, nosotros, Venezuela tiene garantizado, futuro, presidente, no tenga la menor duda, en las peores circunstancias, donde el clarín de la patria llama, ahí está la mujer venezolana, así que, adelante, con esta extraordinaria organización, tener un millón de mujeres, al frente, tener un millón de mujeres, ya organizadas, en la vanguardia, significa, que lo que viene es, un aluvión, de futuro, y de esperanza, para Venezuela. Bienvenido, aluvión, venid, aluvión, venid, en son de revolución, yo me siento, muy orgulloso, de la mujer venezolana, y creo que hemos conformado, un buen equipo, para la gran misión, vengan las compañeras, jefas, de cada una, de las vertientes, de los vértices, por favor, háganse presente, venga, María León, Noelí, la alcaldesa de Caracas, las ministras, todo el equipo, vengan para acá, vengan mujeres, pónganse por aquí, al ladito, unas se sientan aquí, unas se sientan allá, las que quieran, se sientan en el piso, aquí está, Joana, María León, no te estés sentando en el piso, búscale una silla, María Leona, vamos aquí como equipo, porque si algo aprendí yo, de Chávez, y de la vida, y nos ha permitido, salir airosos, de todas las pruebas, que me ha puesto a la vida, ha sido trabajar en equipo, construir equipo, creer en el criterio colectivo, creer en el debate, democrático, y nosotras, tenemos equipo, la revolución, si es tiene equipo, y unido, unido en base al amor, a una causa justa, a una bandera, a una idea de patria, allá ellos y ellas, nido de víboras, de la derecha, de la oposición, que hace 22 años, pretendieron darnos, un golpe de estado, y acabar con la constitución, y la democracia, acá nosotros, acá nosotras mujeres, con nuestro amor, con nuestra alma pura, porque debemos cultivar, el alma pura, y para tener el alma pura, hay que tener el fuego sagrado, activo, hay que tener el amor a la patria, la honestidad, la ética, la sinceridad, y la autenticidad, y trabajar en equipo, se los digo a todas, se los voy a decir, una sola vez, me pongo serio, pues, una sola vez, dice aquí una muchacha, una sola vez, no te lo repito, hay que trabajar en equipo, permiso, hay que trabajar en equipo, sin ego, de manera unitaria, de manera amorosa, porque ustedes, se deben a ellas, y se deben a una patria, a una matria, y este momento de la historia, no podemos nosotros desperdiciarlo, se perdió mucho tiempo, en la historia de Venezuela, hicieron perder mucho tiempo, y la vida tiene, un tiempo y un espacio, mujeres, y ese tiempo y ese espacio, tenemos que aprovecharlo al máximo, cero chisme, cero intriga, cero divisionismo, unión, 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 trabajo en equipo, por nuestra matria amada, trabajo en colectivo, los comités de bases, territoriales, los comités de bases, sectoriales, que nacen, al calor, de este gran movimiento, José Joaquín Asánchez, deben nacer como equipo, confío en ustedes, y vamos a proceder, a juramentar, a nivel nacional, allá en Caracas, en Lara, en Miranda, en Yaracuy, en Bolívar, Tarenzulia, en Tachira, en Trujillo, en Mérida, en Apur, en Portuguesa, en Deltamacuro, en Sucre, en Anzuategui, en Nueva Esparta, en Monaga, en Guarico, en Aragua, en Carabobo, en La Guaira, en Falcón, en Varina, en Cogede, levanten la mano del corazón, en Amazona, con amor, con el fuego sagrado, activo y vivo, juro, por amor a Venezuela, juro, por amor a los niños y niñas, juro, por el derecho al futuro y a la felicidad, juro, por las libertadoras y libertadores, juro, por las libertadoras y libertadores, juro, juro, por nuestros caciques y cacicas, juro por la fuerza espiritual de la patria, juro por Dios, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, ni reposo a mi alma, hasta tanto, hasta tanto, hayamos, consolidado, consolidado, el lanzamiento, del nuevo y gran movimiento de mujeres, del nuevo y gran movimiento de mujeres, Josefa, Joaquina Sánchez, organizaré, los comités de base, los movimientos feministas, para llevar adelante, la gran misión Venezuela mujer, y consolidar, el empoderamiento y la felicidad de la mujer venezolana, fortalecer, la unión de la familia venezolana, y llevar adelante, la conquista definitiva, de la independencia y la soberanía nacional, y de la construcción, del socialismo, bolivariano, cristiano, chavista, y hoy más que nunca, feminista, así lo juro, así lo cumpliré, mujeres, al combate, a la batalla, a la victoria, queda juramentado, el gran movimiento de mujeres, Josefa, Joaquina Sánchez, felicidades mujeres, vayan de manera unitaria, la felicito, estamos en tiempos de batalla, y tiempos de victoria, hasta la victoria siempre, que viva la mujer venezolana, gracias, muchas gracias, que suenen los tambores, gracias, este tema es para ti, Josefa Sánchez, me quedé con tu turbante, me quedé con tu turbante, me quedé con tu turbante enredado, ahí enredado en la sonrisa, me quedé con tu turbante enredado, me quedé con tu turbante enredado, me quedé con tu turbante enredado, ahí enredado en la sonrisa, me quedé con tu turbante enredado, se aboleó, esta es clavitud, se aboleó, esta es clavitud, ay, María, tiende tu pañuelo, ay, María, tiendelo en el suelo, ay, María, tiendelo en el suelo, ay, María, no seas bandolera, ay, María, no seas sinvergüenza, ay, María, no seas sinvergüenza, boca duro, tamborera, ay, que se acabe de romper, ay, que se acabe de romper, mañana por la mañana, mi negra, ay, yo lo mando a componer, ay, yo lo mando a componer, aquí está mujer tambor, venimos representando, venimos representando, y con todas las mujeres negritas, ay, Venezuela va avanzando, ay, Venezuela va avanzando, la mano de las mujeres, las voy a mandar a adorar, las voy a mandar a adorar, la gente que bien sabrosa es mi negra, cuando yo vaya a cantar, ay, cuando yo vaya a cantar, ay, dale duro a ese tambor, ay, que se acabe de romper, ay, que se acabe de romper, la gente que se acabe de romper, ay, que se acabe de romper, la gente 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 que se acabe de romper, ¡Dale! 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 ¡Ají, ají, ají! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!